Para un disco, para un disco, para acuadren una cosita, empiezas así, ¿no? Empieza con el pedalito, el sol, el sol menos ese. Entonces, ¿tú quieres hacer una vuelta? Yo voy a hacer una vueltita así, ambiente. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Dos veces, dos veces, una vez, dos veces, una vez. ¿Ya, pero estás hablando de dos veces a la melodía, dos veces a la melodía? Sí, o la improvisación, o lo que sea, para... ¿O no? ¿Pero por qué no hacemos la melodía juntos? Sí. ¿No? Cuando empecemos. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!